La actriz de telenovelas también ha compartido en sus redes sociales la magnificencia de su vestido de novia Gretel Valdez. Es una actriz mexicana que hace unas horas compartió una fotografía que le ha brindado el famoso taco de ojo a los usuarios de Instagram, ya que en ella Valdez luce la mejor vista de sus piernas. Previo a esta fotografía Gretel ha podido también compartir dos fotografías de su boda, una junto a su amado Leo, junto a la cual escribió, el día llego y dije que si sonrisa porque cada momento a tu lado sea siempre una aventura interminable te amo Leo. La segunda imagen va acompañada de un sentido mensaje en el que Gretel abre su corazón y cuenta cómo se siente después de su enlace matrimonial. Saben sigo sintiendo mariposas en la panza, me siento tan feliz, plena y rodeada de puro amor. Gracias por ser parte de mi vida y por tanto cariño que me dan siempre estando en las buenas by en las malas, las amo así que vivir el máximo y de la mejor manera con amor y respeto Dizzy Sparkles. Gracias por ver el video.